vamos a continuar terminamos de trabajar cuatro filas para el borde de la cintura y ahora vamos a trabajar las vistas de las delanteras de acuerdo si estamos trabajando para una nena un varón vamos a comenzar sobre la delantera derecha o izquierda yo lo voy a hacer para varón y voy a trabajar el borde primero de la delantera derecha este borde de la delantera derecha no lleva ojales por lo tanto me conviene más hacer este borde porque una vez que ya tengo realizado puedo realizar el borde con ojales y así ya puedo distribuir de mejor forma donde va a ir cada ojal bueno como yo tengo que hacer el borde de la delantera derecha directamente voy a empezar desde aquí si estoy haciendo para una nena voy a comenzar desde esta esquina a trabajar el borde bueno vamos a empezar voy a comenzar sobre la delantera derecha y vamos a levantar puntos bajos sobre este borde voy a tejer una cadena y ahora voy a ir levantando puntos bajos aquí no hay una cantidad de exacta pero nos vamos a ir guiando de la siguiente forma ustedes van a ver que la delantera y la espalda tiene que tener la misma medida entonces si yo termino de levantar los puntos bajos y esto me queda muy alto o muy muy largo mejor dicho eso significa que levante más puntos del que necesito en cambio si me queda muy cortito eso significa que levante menos puntos esa va a ser nuestra guía para saber si estamos levantando bien los puntos bueno yo voy a seguir de esta forma voy a levantar puntos hasta llegar al cuello llegamos al cuello y de esta forma levantamos puntos bajos van a ver que la parte delantera y la trasera tiene la misma medida ahora voy a girar el tejido vamos a hacer otra fila de puntos bajos voy a tejer una cadena y trabajo aquí un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior bueno yo voy a dejar indicaciones porque es muy fácil para esta vista vamos a tejer un total de cinco filas cuando terminemos vamos a volver de nuevo vamos a continuar terminamos de trabajar cinco filas en un punto bajo en total ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y la vamos a perder vamos a perder por aquí bueno ahora sí voy a cortar lo que me sobra y así realizamos el borde de la delantera derecha bueno aquí les quiero mostrar cómo nos quedó van a ver que tiene la misma altura que la parte trasera ahora vamos a trabajar el borde de la delantera izquierda vamos a comenzar desde esta esquina y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí solamente que vamos a trabajar dos filas porque en la tercera fila vamos a hacer los ojales en cambio si estamos haciendo para nena acuérdense que empiezan desde aquí y trabajan también dos filas bueno vamos a comenzar voy a hacer el comienzo nada más empezamos desde el cuello tratamos de buscar la esquina vamos a sacar la hebra y vamos a trabajar puntos bajos aquí lo que tenemos que hacer es trabajar la misma cantidad de puntos bajos bueno acá está por fin pude bueno vamos a empezar haciendo una cadena y ahora levanto puntos bajos voy a contar cuántos puntos bajos tengo en este lugar y levantamos la misma cantidad así nos queda parejito bueno entonces voy a dejar indicaciones porque se trabaja de la misma forma que hicimos este borde solamente vamos a trabajar dos filas de puntos bajos cuando terminemos volvemos de nuevo vamos a continuar terminamos de trabajar dos filas de puntos bajos y en la fila 3 vamos a hacer los ojales aquí van a ver que ya acomode los botones para tener una idea de cuántos botones voy a utilizar y cuál es el espacio que quiero que haya puedo poner cinco botones también podría poner cuatro botones eso va a depender del gusto de cada uno me decidí poner cinco botones después lo que voy a hacer es contar cuántos puntos bajos tengo y yo lo que quiero hacer es que al comienzo de en esta parte lo que será la parte del cuello es trabajar dos puntos bajos y utilizar un punto bajo para cada botón entonces tienen que empezar a hacer cuentas si yo trabajo dos puntos bajos aquí a la cantidad que tengo le resto dos puntos y por ahora yo le restaría un punto bajo por cada botón porque yo creo que con un punto bajo va a estar bien el ojal pero a veces si los botones son muy grandes tal vez tengamos que realizar dos puntos bajos por cada botón entonces o por cada ojal entonces tendríamos que restar 2, 2, 2, 2, 2 y serían 10 puntos bajos bueno ustedes hacen la cuenta y después ven cuántos puntos tendría que ir entre ojal bueno yo ya hice una cuenta yo voy a trabajar ahora les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y así lo vamos viendo yo tengo 38 puntos bajos entonces decidí trabajar al comienzo dos puntos bajos hacer una cadena y trabajo dos puntos bajos uno y dos y aquí voy a trabajar el primer ojal para hacer el ojal lo único que hacemos por ejemplo en este caso podemos hacer una cadena dejar un espacio libre y en el siguiente punto volver a trabajar puntos bajos este va a ser el ojal voy a probar para ver si pasa bien el botón van a ver qué pasa tiene un poquito de dificultad pero está bien porque si no después con el tiempo se afloja entonces prefiero eso a que me quede muy suelto pero si tuviéramos un botón más grande que éste y no pasará fácilmente entonces desarmamos y aquí haríamos dos cadenas una, dos, dejamos dos espacios y en el tercero comenzamos a trabajar puntos bajos y el ojal quedaría de esta forma en este caso van a ver que el botón pasa muy fácilmente lo cual para mí no es conveniente porque después con el tiempo se afloja mucho bueno, voy a desarmar, yo lo voy a hacer con una cadena al ojal entonces hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente empiezo a trabajar puntos bajos yo voy a hacer 5 ojales y voy a dejar 7 puntos bajos de separación tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos vuelvo a hacer otro ojal, hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente vuelvo a trabajar puntos bajos y en el siguiente vuelvo a trabajar puntos bajos de nuevo hago 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vuelvo a hacer un ojal, hago una cadena, dejo un espacio y vuelvo a trabajar de nuevo 7 puntos bajos bueno, de esta forma vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila trabajé 7 puntos bajos y aquí voy a hacer el último ojal hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo puntos bajos tejo 1, 2 y 3 puntos bajos bueno, de esta forma hicimos la fila con ojal vamos a girar el tejido vamos a hacer la fila 4 y se trabaja todo en punto bajo voy a tejer una cadena y ahora trabajo punto bajo sobre cada punto de la fila anterior bueno, van a ver que estamos sobre la cadena y aquí también sobre la cadena trabajo un punto bajo si yo para hacer el ojal hice 2 cadenas entonces trabajo 2 puntos bajos si hice 3 cadenas trabajo 3 puntos bajos bueno, ahora continuamos tejiendo de nuevo puntos bajos de nuevo tengo el ojal sobre la cadena trabajo un punto bajo y así voy a seguir trabajando esta fila bueno, voy a dejar indicaciones porque es muy fácil vamos a trabajar esta fila 4 todo en punto bajo y solitas también vamos a trabajar la fila 5 en punto bajo cuando terminemos de trabajar la fila 5 volvemos de nuevo ahora vamos a hacer las mangas ya trabajé una y van a ver que la otra también se teje de la misma forma vamos a comenzar desde aquí yo ya hice una fila con color mostaza así que me faltaría hacer otra fila con color mostaza para seguir con el diseño del punto fantasía bueno, aquí en la manga vamos a trabajar con filas selladas en circular pero no en forma de espiral es decir, no voy a trabajar de esta forma sino que voy a hacer una fila giro el tejido y trabajo por adentro del tejido de nuevo vuelvo para este lado y después para el otro así vamos a ir trabajando para que esta parte nos quede igual que el cuerpo bueno, van a ver que esta última fila que tejimos de canesú está del lado del derecho entonces yo voy a empezar a trabajar desde adentro es decir, no voy a comenzar por este lado sino para el otro lado y esto sería la parte de adentro del tejido bueno, comenzamos desde aquí desde donde teníamos estas dos cadenas voy a comenzar por esta cadena esta queda para, digamos, aquí sería la mitad del tejido entonces desde esta cadena voy a comenzar vamos a insertar la aguja voy a sacar voy a traer esta hebra para este lado y así después lo voy perdiendo por aquí bueno, van a ver que nosotros en la manga si ustedes cuentan los puntos vamos a tener un total de 28 puntos yo lo que voy a hacer ahora en esta parte voy a levantar 3 puntos y después trabajo sobre los puntos bajos de la fila anterior voy a hacer una cadena y aquí donde empecé voy a trabajar el primer punto bajo ahora el segundo aquí en este espacio y van a ver que voy tomando esta hebra para ir perdiéndola 2 y acá donde teníamos la cadenita va a ser el tercer punto bajo que voy a levantar ya aquí trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y voy tomando la hebra lo tomo de este lado porque este va a ser el lado de adentro o lado del revés del tejido así no me queda esta hebra de este lado bueno, voy a seguir trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final terminemos de trabajar puntos bajos sobre todos los puntos bajos de la fila anterior y queda esta parte donde no hay puntos sino que tenemos que levantar aquí vamos a levantar 3 puntos bajos voy a levantar uno aquí en este espacio el segundo aquí y el tercero sobre esta cadena bueno nosotros vamos a tener aquí un total de 34 puntos bajos porque levantamos 3 al comenzar y 3 al terminar ahora antes de cerrar la fila porque ahora ya vamos a cambiar de color vamos a empezar a trabajar de nuevo con el color beige entonces no voy a cerrar con este color lo que voy a hacer es girar el tejido porque ahora ya voy a empezar a trabajar del lado del derecho bueno, aquí tengo la hebra de color beige porque ahora tenemos que trabajar con ese color ahora, para cerrar la fila lo voy a hacer con este color ahora, van a ver acá tengo este punto que sería el primer punto de la fila voy a pasar por ahí la aguja ahora paso la aguja por la hebra que dejé suelta y ahora con este color nuevo con el color beige, mejor dicho voy a cerrar la fila de esta forma van a ver que yo en la manga no voy a cortar la hebra sino que a medida que vaya trabajando en las filas lo voy a ir llevando con mi tejido pero no voy a cortar hebras ahora vamos a trabajar la fila 2 y en la fila 2 tenemos que hacer la secuencia de 4 varetas y 4 puntos bajos entonces voy a empezar trabajando una cadena y para saber que es lo que voy a trabajar al comienzo voy a guiar por estas pestañitas que significan que son 4 puntos 4 varetas entonces yo me voy veo la primera la segunda la tercera y la cuarta es decir que yo sobre estas pestañitas voy a trabajar 4 varetas si yo quiero saber cómo tengo que comenzar el tejido aquí si con con cuántos puntos bajos entonces lo más fácil es guiarme por estas pestañitas y ver hasta dónde o en qué lugar correspondería el punto bajo que sería por este lado ahora si aún así tengo duda porque a veces el tejido cuando vamos trabajando en forma circular se va girando un poquito hacia un lado entonces también puedo ir por la parte de las varetas y ver que acá si yo voy en dirección de las varetas de esta primera vareta este punto sería un punto bajo entonces yo puedo contar así si este es el primer punto bajo acá me van a acá tienen que quedar libres 4 puntos 1 2 3 4 y entonces a partir de aquí cuento cuántos puntos tengo tengo 1 2 3 es decir que voy a comenzar con 3 puntos bajos bueno puedo hacer desde acá la cuenta o desde las varetas para guiarme bueno voy a empezar entonces trabajando 3 puntos bajos hice a ver hicimos la cadena ahora trabajamos 3 puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos ahora empezamos con la secuencia que son 4 varetas 4 puntos bajos doble el tejido de esta forma y trabajo 4 varetas 1 2 3 3 y 4 dejo 4 espacios libres 1 2 3 4 y ahora trabajo 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y ahora compruebo acuérdense que siempre los 4 puntos bajos tienen que caer sobre las 4 varetas van a ver que si efectivamente queda bien bueno la secuencia es fácil ya lo tejimos muchas veces en el cuerpo entonces vamos a seguir trabajando 4 varetas 4 puntos bajos y vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible hasta llegar al final de la fila terminamos de trabajar la última secuencia completa y aquí vamos a trabajar una secuencia incompleta en este lugar me tendrían que quedar 7 puntos bajos yo los voy a contar y quiero mostrarles algo para que después no tengan ningún problema con esta parte bueno voy a contar tengo 1 2 3 4 5 6 puntos y van a ver que el séptimo va a estar ocupado por esta cadena pero que también se trabaja como un punto porque aquí en este lugar me quedó la cadena porque yo cerré la fila anterior en este lugar entonces acuérdense de tejer sobre este punto porque si no nos va a faltar un punto bueno vamos a trabajar entonces aquí una secuencia incompleta trabajo 4 varetas y ahora dejo 4 espacios 1 2 3 4 y ahora trabajo 3 puntos bajos 1 2 y el tercero y el tercero acuérdense que en este lugar que parece que estuviera ocupado pero solamente está la cadena entonces aquí ya tenemos los 3 puntos bajos ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila ahora sí voy a girar el tejido y vamos a trabajar la fila 3 que es muy fácil se teje todo en punto vareta te dejo una cadena y van a ver que empiezo a trabajar desde aquí aquí también pueden ir contando los puntos para ver si están haciendo bien acuérdense que tenemos un total de 34 puntos entonces pueden contar los puntos así de esa forma se aseguran que tienen esa cantidad bueno yo sigo tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila y aquí también les quería mostrar que acuérdense que el último punto bajo siempre va a estar ocupado por la cadena de la fila anterior entonces trabajamos sobre este punto si no nos va a faltar puntos y hasta aquí ya tendrían los 34 puntos bajos bueno terminamos de hacer la fila 3 ahora no cierro con esta fila porque tengo que hacer cambio de color ahora voy a trabajar por el lado del derecho giro mi tejido y empiezo por acá y tenemos que trabajar con el color celeste vamos a pasar la aguja por el primer punto bajo y por el punto que dejé mejor hecho lo que estaba tejiendo y dejé libre la hebra entonces paso por estos dos lugares y voy a cerrar con este color bueno ahora sí puedo estirar para que no me quede muy grande esa puntada y ahora vamos a trabajar de este lado y la secuencia de esta fila va a ser 4 puntos tomando la hebra trasera y 4 puntos normales y aquí también antes de comenzar como sé que voy a empezar trabajando entonces me voy a guiar siempre por las filas de varetas van a ver que esta es la primera vareta entonces a partir de aquí sobre estas 4 varetas yo voy a trabajar 4 puntos bajos normales entonces esta sería el primer punto bajo normal segundo, tercero y cuarto y si yo miro para acá entonces todos estos puntos que quedan los trabajaría con puntos bajos tomando una sola hebra bueno acá tengo me quedan 3 puntos bajos entonces voy a comenzar con 3 puntos bajos tomando la hebra trasera bueno vamos a empezar entonces voy a trabajar una cadena y aquí también me olvidé en las filas anteriores de ir llevando este color es decir a medida que yo vaya trabajando en filas tenemos que ir enganchando estos hilos al tejido para que no nos queden después esos hilos largos muy feos entonces para que no quede de esa forma los vamos enganchando mientras vamos tejiendo bueno yo lo hago así de esta forma este hilo ahora lo vamos a perder pero con estos van a ver que este hilo lo tengo así hice la cadena y ahora lo tiro para este lado y así ya lo engancho y ahora empezamos trabajando primero 3 puntos bajos tomando la hebra trasera 1 2 y 3 puntos bajos tomando la hebra trasera ahora hacemos la secuencia o que va a ser 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y ahora 4 puntos bajos tomando la hebra trasera 1 2 3 y 4 bueno esas secuencias repetimos por toda la fila y aquí les quería mostrar que los 4 puntos bajos normales siempre tienen que caer sobre las 4 varetas de esa forma nos damos cuenta que el tejido está bien realizado bueno dejamos indicaciones seguimos trabajando la secuencia 4 puntos bajos normales 4 puntos bajos tomando la hebra trasera hasta llegar al final vamos a continuar terminamos de hacer la última secuencia completa lo último que trabajé son 4 puntos bajos tomando la hebra trasera y en esta parte me tiene que quedar 7 puntos los vamos a contar tengo 1 1 2 3 4 5 6 y acuérdense que el séptimo es el que está ocupado por la cadena bueno aquí trabajamos una secuencia incompleta trabajo 4 puntos bajos normales y ahora van a ver que me quedan 3 puntos trabajo 3 puntos tomando la hebra trasera ahora si cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila de esta forma terminamos de trabajar la fila número 4 giramos el tejido y vamos a trabajar la fila 5 que es muy fácil tenemos que tejer todo en punto bajo bueno aquí voy a trabajar una cadena y acuérdense que tenemos que ir perdiendo mejor dicho llevando las hebras con el tejido para que no nos queden estos extremos largos como me pasó aquí que me olvidé entonces pongo esta hebra por aquí y esta la tiro por este lado y así me quedé enganchado bueno ahora sí empiezo a trabajar los puntos bajos voy a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila como vieron esta fila se trabaja tal cual tejimos la fila número 3 estamos llegando al final y aquí acuérdense que siempre el último punto va a estar ocupado por la cadena entonces acuérdense de tejerlo bueno hice el último punto bajo de esta forma hicimos la fila 5 que se teje de la misma forma que tejimos la fila 3 ahora giro el tejido y voy a trabajar por el lado del derecho ahora vamos a hacer cambio de color tenemos que volver a trabajar con el color beige voy a pasar la aguja por el primer punto bajo del comienzo de la fila ahora paso por la hebra pero este lado lo tiro para este lado para que me quede por dentro agarro el punto y ahora sí voy a cerrar la fila con el color beige de esta forma bueno en esta fila que va a ser la número 6 vamos a trabajar la misma secuencia que hicimos en la fila número 2 es decir que voy a trabajar con 4 varetas y 4 puntos bajos para saber aquí también como tengo que empezar el tejido me puedo guiar ya sea por estas pestañas o por las varetas yo me voy a guiar por las varetas voy a partir de la primera vareta y voy subiendo hasta arriba para ver que aquí sería el primer punto bajo que voy a tejer entonces si aquí voy a trabajar un punto bajo van a ver que me quedan 3 puntos 1, 2, 3 es decir que voy a empezar trabajando 4 varetas al comenzar bueno vamos a empezar entonces voy a trabajar antes de hacer la cadena o lo podemos hacer o lo podemos hacer después de la cadena tiro el hilado para el otro lado para ir agarrándolo con el tejido bueno ahora sí voy a hacer una cadena y vamos a empezar trabajando 3 varetas van a ver que justo tengo 3 hebras 1, 2, 3 entonces trabajamos 3 varetas 1, 2 y 3 varetas dejo 3 espacios libres 1, 2, 3 y a partir del siguiente trabajo los 4 puntos bajos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos acuérdense que siempre los 4 puntos bajos tienen que caer sobre las 4 varetas bueno hago la secuencia de nuevo que eran 4 varetas 1, 2, 3, 4 y ahora dejo 4 espacios 1, 2, 3, 4 y trabajo 4 puntos bajos bueno me detengo hasta aquí vamos a seguir trabajando la secuencia hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila hice la última secuencia y lo último que trabajé son 4 puntos bajos y aquí van a ver que tengo si yo cuento tengo 1, 2, 3 espacios yo tengo que trabajar 3 varetas y si me voy a la parte de abajo voy a tener 1 y 2 pestañitas y van a ver que la tercera no se ve porque justo es la pestañita que está ocupado por la cadena que hacíamos al cerrar la fila entonces acá también no nos tenemos que perder se trabaja sobre esta pestañita y así ya tendríamos las 3 varetas que nos estarían faltando bueno vamos a trabajar entonces 3 varetas 1, 2 y 3 varetas ahora cierro la fila con un punto deslizado sobre la primer vareta del comienzo de la fila bueno si a ustedes les queda alguna duda siempre cuenten los puntos tenemos en total 34 puntos entonces si ustedes cuentan tienen que tener 34 puntos ahora vamos a dejar indicaciones para la fila 7 porque se teje de la misma forma que tejimos la fila número 3 o la fila 5 les voy a mostrar un poquito de comienzo voy a hacer una cadena doy vuelta el tejido y voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final pero antes que me estaba olvidando antes de hacer la cadena y de empezar con la fila acuérdense de llevar la hebra tirando para este lado el tejido y así ahora si hago la cadena y trabajo los puntos bajos así nos queda bien agarradita todas estas hebras y no tenemos hebras largas colgando bueno vamos a llegar al final cuando terminemos vamos a volver de nuevo llegamos al final de la fila 7 ahora giro el tejido para hacer la fila 8 acuérdense que no cerramos con este color sino que ahora tenemos que hacer cambio de color me voy a la primer vareta de la fila anterior o mejor dicho al primer punto bajo de la fila anterior que es este inserto la aguja y ahora tomo esta hebra y ahora voy a traer el color mostaza para comenzar y con este color vamos a cerrar la fila ahora estiro este así no se ve esa puntada para hacer la fila 8 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos tomando la hebra trasera y 4 puntos bajos normales para saber cómo vamos a comenzar la fila nos vamos a guiar por las varetas van a ver que nosotros al comienzo tenemos estas 3 varetas entonces yo sé que sobre las varetas siempre voy a trabajar puntos bajos normales si aquí tengo 3 varetas entonces sé que mi tejido lo voy a comenzar con 3 puntos bajos normales después 4 puntos bajos tomando la hebra trasera y 4 puntos bajos normales bueno vamos a comenzar bueno antes de hacer la cadena voy a tirar esta hebra para este lado así vamos llevando estas hebras hago una cadena y al comienzo trabajo 3 puntos bajos normales 1 2 y 3 y ahora voy a trabajar la secuencia que van a hacer 4 puntos bajos tomando la hebra trasera y 4 puntos bajos normales que van a caer sobre las varetas 1 2 3 y 4 bueno hicimos una secuencia vamos a repetir esta secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible terminé de hacer la última secuencia completa lo último que trabaje son 4 puntos bajos normales ahora aquí me tienen que quedar 7 puntos voy a trabajar 4 puntos bajos tomando la hebra trasera 1 2 3 y 4 y ahora en estos 3 puntos que quedan trabajo 3 puntos bajos normales 1 2 y acuérdense que el tercero lo trabajamos donde hicimos la cadena de cierre de la fila anterior y 3 puntos bajos normales ahora cierro la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo giro el tejido y vamos a trabajar la fila 9 acuérdense que la fila 9 en este caso voy a dejar indicaciones se teje tal cual tejimos la fila 3 5 7 bueno vamos a hacer el comienzo ya que estamos vamos a trabajar antes de hacer la cadena paso estas hebras para aquí así las vamos agarrando hago una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila terminamos de trabajar la fila 9 y a partir de aquí tenemos que trabajar más filas repitiendo desde la fila 2 hasta la fila 9 sucesivamente primero les voy a mostrar un poquito repetición de filas para hacer la fila siguiente tenemos que repetir la fila 2 entonces tenemos que cambiar de color por el color beige acuérdense que la fila 9 lo trabajamos de esta forma giro el tejido para hacer la fila siguiente ahora voy a insertar la aguja en este primer punto para cerrar con un punto deslizado pero acuérdense paso la aguja tomo esta hebra y ahora tomo el hilado con el cual vamos a trabajar que es el color beige paso por todos los puntos y de esta forma estamos cerrando la fila bueno vamos a empezar entonces tenemos que repetir desde la fila 2 hasta la 9 voy a trabajar la repetición de la fila 2 primero pasamos estos hilos para este lado y ahora voy a trabajar una cadena y al comienzo hacemos 3 puntos bajos 1, 2 y 3 y ahora la secuencia que son 4 varetas y 4 puntos bajos las varetas las trabajo sobre las pestañitas 1, 2, 3 y 4 dejo 4 espacios libres 1, 2, 3, 4 y ahora 4 puntos bajos 1, 2, 3 y 4 y de esa forma vamos a continuar trabajando la secuencia bueno les mostré como es repetición de filas la verdad que es muy fácil hay que repetir desde la fila 2 hasta la fila 9 sucesivamente pero vamos a hacer algunas aclaraciones para este talle no voy a hacer disminuciones en la manga porque ya es un talle muy chiquito entonces directamente al hacer el puño ahí voy a hacer disminuciones para que me quede más angosto pero en la manga no igualmente les voy a enseñar como hacer disminuciones porque cuando realicemos progresión de talles y hagamos talles más grandes entonces va a ser necesario hacer disminución en la manga para que se vaya haciendo cada vez más angosta bueno yo les quería mostrar aquí esta parte la parte de unión de filas así va a ir quedando es normal que quede de esta forma porque van a ver que no siempre es posible tejer una secuencia completa en la manga entonces a veces esta parte puede quedar de esta forma bueno ahora lo que voy a hacer yo voy a trabajar algunas filas más y después les voy a mostrar cómo hacer las disminuciones ahora les voy a mostrar cómo hacer disminuciones yo voy a trabajar las disminuciones en las filas que sean repetición de la fila 3 5 7 o 9 es decir las filas donde yo trabajo por adentro del tejido y trabajo todo con puntos bajos bueno les voy a mostrar van a ver que la última fila que trabaje es repetición de la fila 4 ahora voy a trabajar la repetición de la fila 5 vamos a empezar haciendo una cadena ahora voy a trabajar un punto bajo y en esta parte voy a hacer la disminución en punto bajo voy a pasar la aguja por el primer punto tomo una lazada saco vuelvo a pasar la aguja por el punto siguiente tomo una lazada saco tengo tres bucles tomo una lazada y cierro bueno van a ver que solamente voy a hacer una disminución al comenzar el tejido y ahora lo único que voy a hacer es trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final nosotros estamos trabajando con un hilado grueso entonces yo solamente voy a hacer una disminución por cada fila podría en tallas más grandes trabajar una disminución al comenzar la fila y otra disminución al terminar lo podríamos hacer de esa forma pero en este caso voy a hacer una al comenzar después en otras filas voy a hacer otra al terminar bueno yo sigo trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final llegamos al final llegamos al final de la fila y por la disminución que hicimos al comienzo aquí nos van a quedar un total de 33 puntos ahora voy a girar el tejido para empezar la fila siguiente vamos a tener que hacer la repetición vamos a tener que hacer la repetición de la fila 6 y esta parte va a ser lo vamos a volver a trabajar de forma normal la única diferencia va a estar aquí al terminar porque acuérdense que yo al hacer la fila de disminución lo hice en este lugar entonces el comienzo no va a cambiar voy a hacer un poquito la repetición de la fila 6 bueno ahora tenemos que volver a trabajar con el color beige vamos a empezar haciendo una cadenita y al comienzo voy a trabajar tres varetas 1 2 y 3 ahora dejo tres espacios libres 1 2 3 y en el siguiente voy a empezar a trabajar los 4 puntos bajos voy a trabajar 1 2 3 y 4 bueno yo no voy a hacer la secuencia completa nosotros lo que vamos a hacer ahora es repetir tal cual tejíamos la fila 6 y vamos a detenernos por aquí porque yo les voy a mostrar que va a pasar en este lugar donde hicimos la disminución en la fila anterior vamos a continuar lo último que trabajé son 4 puntos bajos y vamos a contar los puntos que nos quedan nos quedan 1 y 2 puntos acuérdense que este punto es el lugar donde teníamos la cadena que también es un punto bueno aquí está la diferencia en la fila en la repetición de la fila número 6 antes en este lugar nos quedaban 3 puntos bueno como me quedan 2 puntos una vez que realizamos los 4 puntos bajos ahora tenemos que trabajar varetas si yo tengo 2 puntos entonces ahora solamente voy a trabajar 2 varetas voy a trabajar la primera y la segunda vareta bueno si yo llegara a trabajar una vareta más en este lugar en ese caso lo que voy a hacer es volver a mantener o aumentar mejor dicho un punto y estaría mal entonces siempre tengo en cuenta esto si aquí me quedan 2 puntos aquí solamente voy a trabajar 2 varetas si me quedaran 3 puntos trabajaría 3 varetas pero como me quedan solamente 2 puntos tengo que hacer nada más que 2 varetas ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila hago una cadena giro el tejido y ahora sí trabajo la repetición de la fila 7 todo en punto bajo hasta llegar al final bueno voy a hacer otra fila de disminución yo voy a trabajar toda esta fila y lo voy a realizar en la repetición de la fila número 9 la disminución entonces trabajemos hasta la fila 8 hasta la repetición de la fila 8 y después volvemos vamos a continuar con el tejido yo estoy trabajando la repetición de la fila número 8 y estoy llegando al final y aquí les quería mostrar como la disminución que hicimos en la fila 5 está afectando el final de la fila porque a partir de esa disminución van a ver que las filas posteriores no se tejen de la misma forma en la parte final bueno lo último que trabajé son 4 puntos bajos tomando la hebra trasera y aquí me va a quedar 1 y 2 puntos nada más acuérdense que este punto está es el donde está la cadenita así que se cuenta con un punto entonces aquí esta fila voy a terminar solamente con 2 puntos bajos 1 y 2 ahora cierro con un punto deslizado sobre el primer punto del comienzo de la fila giro el tejido y vamos a hacer la repetición de la fila 9 en esta fila voy a hacer la disminución pero no lo voy a hacer al comenzar sino que voy a ir variando lo voy a hacer al terminar la fila entonces vamos a empezar la fila voy a trabajar una cadena y voy a tejer todo en punto bajo y voy a dejar sin tejer los 3 últimos puntos donde voy a realizar la disminución estamos llegando al final de la fila me quedan 3 puntos los voy a contar tengo 1, 2 y el tercero acuérdense que es el punto que está ocupado por la cadenita de cierre de la fila bueno vamos a trabajar sobre los 2 puntos que siguen una disminución en puntos bajos hicimos la disminución y ahora trabajo un punto bajo en este punto y de esta forma terminamos de trabajar esta segunda fila con disminución bueno ahora sí nos van a quedar un total de 32 puntos giro el tejido y ahora tenemos que empezar a trabajar la repetición de la fila número 2 voy a mostrarles qué pasa en este momento porque la disminución lo hicimos aquí entonces se va a afectar esta parte del comienzo vamos a cerrar la fila y vamos a empezar a trabajar con el color beige bueno aquí para saber cómo voy a comenzar esta fila que es la repetición de la fila 2 me voy a trabajar con estas pestañas se supone que donde están las pestañas yo voy a trabajar las varetas entonces si me voy a la primera pestaña y subo para arriba desde aquí voy a empezar a trabajar varetas y van a ver que solamente me van a quedar 2 puntos eso significa que al comienzo de la fila solamente voy a trabajar 2 puntos bajos si ustedes se acuerdan la repetición de la fila 3 de la fila 2 mejor dicho yo comenzaba con 3 puntos bajos pero como hicimos una disminución en la fila anterior aquí vamos a tener un punto menos bueno vamos a empezar entonces voy a trabajar una cadena y al comienzo voy a trabajar solamente 2 puntos bajos 1 2 y ahora hacemos la secuencia que son 4 varetas y 4 puntos bajos cuento 1 2 3 4 y en el siguiente trabajo los 4 puntos bueno como siempre corroboros si está bien tejidos siempre estos 4 puntos bajos van a caer sobre las 4 varetas bueno ya a partir de aquí se trabaja de forma normal pero yo les quería mostrar el comienzo para que vean que por la disminución que hicimos en la fila anterior esta parte también ya se ve afectada y va a afectar a las filas siguientes y como se van a dar cuenta como tejer haciendo lo que hago yo es decir viendo si yo sobre las 4 varetas tengo que trabajar 4 varetas cuantos puntos me quedan y así como lo mostré en las filas anteriores bueno tienen que ver lo mismo e ir sacando los cálculos es muy fácil bueno ya a partir de aquí voy a dejar indicaciones como les dije seguimos trabajando más filas y vamos a tejer hasta tener midiendo desde aquí aproximadamente 17 centímetros de largo y la última fila que tejamos puede ser repetición de la fila 2 o repetición de la fila 6 cuando terminemos vamos a volver de nuevo vamos a continuar terminamos de trabajar aproximadamente 17 centímetros de largo y la última fila podía ser repetición de la fila 2 o la fila 6 de la manga ahora vamos a trabajar un borde en puntos bajos como lo hicimos en la espalda y en esta primera fila vamos a hacer también disminuciones bueno vamos a comenzar acuérdense que en esta fila lo trabajamos de derecho entonces ahora esta fila lo tenemos que tejer del lado de adentro voy a hacer una cadena y la secuencia va a ser 3 puntos bajos una disminución entonces trabajo 1, 2 y 3 puntos bajos ahora hacemos la disminución para hacer la disminución acuérdense que lo hacemos lo mismo que hicimos en el cuerpo paso la aguja por el primer punto saco la lazada vuelvo a introducir la aguja en el punto siguiente saco la lazada tengo 3 bucles tomo una lazada paso por todos los bucles bueno hicimos la disminución volvemos a repetir trabajamos 3 puntos bajos 1, 2, 3 y ahora una disminución hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar la secuencia hasta llegar al final de la fila terminamos de hacer la última secuencia me quedan 2 puntos ahora trabajo 2 puntos bajos bueno llegamos al final cierro la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila giro el tejido y ahora trabajo por el lado del derecho voy a tejer una cadena y aquí lo único que voy a hacer es trabajar todo en puntos bajos hasta llegar al final llegamos al final de la fila cerramos con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila ahora giro el tejido y vuelvo a trabajar otra fila de puntos bajos tejo una cadena y trabajo puntos bajos hasta llegar al final de la fila bueno voy a dejar indicaciones porque es muy fácil vamos a continuar trabajando más filas podemos tejer entre 4 a 5 filas en total o más eso va a depender del gusto de cada uno cuando terminemos vamos a volver de nuevo terminamos de trabajar un total de 4 filas para el puño y así va a quedar ahora cortamos la hebra y después la perdemos de esta forma terminamos de trabajar la manga y así como realizamos esta vamos a trabajar la otra y por último cosí los botones y de esta forma llegamos al final de este tutorial si te gustó no te olvides de darle un me gusta también puedes dejarme un comentario o compartir este video acordate que cada vez que realices una de estas acciones estás ayudando a que mi canal crezca cada día un poco más te mando un fuerte abrazo y nos vamos a volver a ver en el próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!